Buenos días, buenos días a los maestros cocineros Ahí está ¿Cuántos platos de mondongo papá para esta mañana? Tres ollas Tres ollas, calculamos A 600, 700 platos Más o menos, ¿verdad? Sí, sí Más o menos, ahí está ¿Qué nos va a tener preparado el día de hoy para el almuerzo? Chuleta, chuleta Chuleta, ahí está Gracias, gracias a todos los dolantes de los churrascos A toda la familia que han hecho llegar Los toros, enormes toros Para poder compartir con toda la gente linda que viene llegando De diferentes lugares Papi, nombre y apellido de nuestro maestro cocinero Lanchi Ahí está, Lanchi ¿Desde dónde papá? Pampino Ahí está la gente linda de Pampas Ahí está, Pampino Cuchimichi Que bueno Papi, de repente, número de contratos Porque nos están viendo a nivel nacional e internacional También de esta manera vamos a promover también el desempeño El trabajo de nuestros maestros cocineros Número de contratos, Efe Se ha olvidado 9, 32 9, 32 160 Dígalo fuerte 2, 33 Ahí está Puede comunicarse con el maestro Lanchi A nivel nacional Viene prestando servicios De poder Con placer Con la mejor gastronomía Con la grande Bueno Compartiendo también El arte culinario Que tan solo él lo sabe hacer Ahí está Saludos para toda la gente linda Buenos días, buenos días Buenos días a toda la gente linda Ahí está Gracias, gracias a nuestros señores mayordomos Ahí está Gaby también Ahí está Por este lado tenemos ya las dos ollas Ya se está preparando ya el almuerzo Buenos días a toda la gente linda Buenos días a toda la familia Y así viene llegando Así viene llegando Que a nuestros amigos de la orquesta también Ya están presentes Ahí está la super exclusiva Perú Presente En la casa De nuestros señores mayordomos Ya se vienen alimentando Ya compartiendo el desayuno Y también Muchos amigos familiares De Pampas Vienen llegando ya Con el cariño Con las sorpresas Los churrascos La cervecita Y bueno Esta fiesta se ha hecho Para poder compartir con todo el pueblo Y es así Que vienen llegando también visitantes De diferentes lugares Los hijos de esta tierra hermosa Pampas Ya están Ya están llegando Muchos de ellos ya están acá Y bueno Se hace la invitación también Para poder pasar Al desayuno Que está siendo ofrecido Por los señores mayordomos En esta humilde casa Como bien lo dicen La casa es pequeña Pero el corazón es inmenso Para poder compartir Con toda la gente De esta tierra linda Saludamos ¡Gracias! 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 Hacen su saludo correspondiente, la gran orquesta exclusiva del Perú, Donato. Por el hijo de Bayoromos, Alex. Alex Soto Quiste, en este segundo día, segundo día de fiesta, fiesta patronal en honor al señor Pascuas de Resurrección, aquí, en la tierra hermosa de Pampa Blanca, Daniel Hernández, Pampa Estallacaja. Vamos, inicio entonces, con la gran orquesta, la super exclusiva Perú. Este es el saludo. ¡A los señores mayordomos, 2024! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! sus soldados papi bueno continuamos entonces continuamos gracias a la gran porque está la super exclusiva perú en este segundo día de fiesta grandes maestros músicos quien con mucho amor y entusiasmo llevando siempre en alto a la provincia de pampas tallacaja huancabelica los hijos campinos ahí está y este es el saludo de parte del maestro director con los señores mayordomos pero vamos a bailar mamita donde está mayor al centro papá al centro vamos a bailar ahora sí vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahí está! ¡Llega la cervecita! ¡Pero lo va a hacer en efectivo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Eso! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! 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 Goza, 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 gozalo, 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 báíralo. Para Ramón Ramiro Roja de Bancos, Evita, Sillacuri, Quispe, para Difredo, Arrobo, saludo, para la gente de mate, la familia Capsa Flores. Gracias Ramón, Ramiro Roja de Bancos, mis felicidades, saludo para la televisión, amigos, saludo de este clima, buen clima para todos. ¡Eso! 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 ¡Arriba Pampa Blanca! ¡Arriba Pampa Sallacaja Huancabelica! ¡Vamos, vamos! ¡Ya se pasito, ya se pasito, ya se pasito, 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 pasito! Con gusto, con gusto, con gusto. ¡Eso! por favor un poquito más de jarabe ahora sí ya nos vamos a la misa nos vamos a la misa dentro de breves gracias señor Pablo gracias Rolly viene llegando el cariño de parte de la familia los amigos ahora sí nos vamos a la plaza de Pampa Blanca ¡Vamonos, vámonos! ¡Vamonos, vámonos! ¡Con ganas, con ganas! Hoy, el 31 de marzo, segundo día de fiesta patronal, en honor al señor Pascua de Resurrección. Muchas gracias a mi gran amiga. Rosneri. Pérez Solís. Gracias por el cariño, gracias por la confianza, gracias por la preferencia. Una vez, segundo año consecutivo. Gracias también a la familia Manifíza Rodríguez. Y también saludamos a la familia Torres. Para Eder Neíto Sánchez, saludos. Para Ramiro Noroña, dice, saludos para los mayordomos. Ahí está Ramiro Noroña. Eder Neíto Sánchez, saludos, saludos para todos ellos. Y también saludos para todos nuestros amigos ahí en los Estados Unidos. En la ciudad de Lima, muchos de ellos no han podido llegar, pero son fieles, devotos a nuestro santo patrón. Muchos de ellos haciendo llegar el encargo, la sorpresa, el cariño para los señores Mayores Romos. Gracias a ellos, gracias. Y nosotros que estamos compartiendo también. Gracias a los señores Mayores Romos. Gracias. Gracias por lo antes. Firmaciones a uno presente. Gracias a la señorita Rosneri Pérez Solís. Gracias a sus señores padres. Y también tenemos que resaltar, por segundo año consecutivo, se hace presente el señor Nicolás Pérez Quispe. Con el arreglo del trono. Con mucha fe y devoción para el señor Pascua de Resurrección. Así nos vamos con la gran orquesta. ¡Vamos con la gran orquesta! ¡Vamos! ¡Vamos! Buenos días, buenos días. Y ahí está la gente linda de Tampa Blanca. ¡Ya nos vamos a la misa! ¡Ya nos vamos! A cumplir con ese acto resumiendo. Gracias a la vida y a tanta promesión. Con honor a señor Pascua de Resurrección. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos, entonces! Y también desde ya hacer llegar el saludo al nuevo mayordomo para el año 2025. Sabemos ya que señor Pascua ya tiene elegida a una persona. Y ya pronto lo vamos a saber quién es nuestro nuevo mayordomo para el año 2025. De repente también para el año 2026. Así sucesivamente. Gracias. Saludos también para nuestros amigos ahí en Moncayo. La ciudad incontrastable. La ciudad más alegre del Perú. Saludos para todos nuestros amigos moncaínos. En los diferentes distritos. También para todo el departamento de Junín. Para la gente linda de Jauja, Tarma, La Oroya. Ahí está. También para todos nuestros amigos que nos ven ahí en la selva central. También nos ven en Ayacucho, en todo el Brahe, Quimiri, Pichari. Grandes seguidores. Así también como en Juliaca, Puno, Cusco, Arequipa. Poquito a poquito vamos conquistando el sur de nuestro querido Perú. ¡Hasta luego! Música Tierra del Mercurio, cosita delicada Cuídame, pero no me toques, dice Música 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 Saludos, saliendo a la familia de Arbajales. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Así comparte la gente maravillosa de Pampa Blanca! ¡Lo poco o lo mucho que se tiene en casa! ¡Vamos! ¡Salud, papá! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Vamos, Javi! ¡Ahora! ¡Gozan la vida! ¡Ahora es cuando nos quedan tres días de fiestas! ¡Eso sí! ¡Para Marco! ¡Para mi amigo Alex! ¡Para Luz! ¡Ahí! ¡Y ahora! ¡Me va a gozar y a bailar! ¡Elizabeth Arce Condori! ¡Saludos, mami! ¡Para la familia Arce Condori! ¡Saludos muy especiales! ¡Para una gran persona! ¡Para la familia Arce Condori! ¡Para Merti! ¡Para Carlos! ¡Para los hermanos Alex Condori! ¡Para la familia Arce 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 Condori! pero días ¡Gracias! ¡Gracias! Visamiento del Cabello Nacional ¿Y que vive el Perú? ahí está un saludo dice Elizabeth para mi esposo que se encuentra en Estados Unidos ahí está el saludo de Elizabeth Arce Condori allá en los Estados Unidos se encuentra el amor de su vida con ese sueño americano ahí está Luciano Guerra Camac un saludo para ti papá Luciano Guerra Camac ya pronto nos estaremos reencontrando en Wando nuestro querido Perú compartiendo las diferentes actividades seguimos seguimiento la bandera de Pampa Blanca de Pampa Blanca y de las situation de Pampa Blanca de la Piña de la Piña A ver para la foto de recuerdo por favor A los señores de Mayoromo Vamos a invitar Un peldaño más Ahí está Un peldaño más 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Siempre unidos, siempre unidos! ¡Siempre de la mano! ¡Nunca separados! ¡La familia Soto! ¡Eso sí! ¡La familia Quiste! ¡La familia Palomino! ¡La familia Barón! ¡Venga los aplausos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Gracias! 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 los padres, primero después la madre y luego el padre, en la frente de los sus hijos, primero el papá. Queridos hermanos, estos niños han sido aceptados en el seno de la iglesia para recibir el sacramento del bautismo. Un fuerte gusto de hermanos espoyños. Oremos, Señor Dios que en este día has abierto las puertas de la vida, ordenio del único vencedor de la muerte, concédenos celebrar la solemnidad de su resurrección y renovarnos por el Espíritu, y vamos en la esperanza de nuestra resurrección futura, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina, en la vida del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, vio a los santidades del sepulcro, hecho a Cuerdi y fue donde estaba el Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien venía Jesús y les dijo, se han quemado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro, los dos corrían junto, pero el otro discípulo corría más que el Pedro, se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llevo también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo, y el contrario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, él había resucitado entre los muertos. Señor, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca, les junto con este óleo de salvación. Señor, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias. 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 Bendición del alma. Gracias. 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 Yoxan. 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 Yo te bautizo Yoxan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Trajeron ustedes? ¿La telita? Muy bien. ¿No? Ok. Si hay algún familiar que va a tomar la foto, venga en orden por este lado para que puedan, pero no, esta parte de aquí es intangible. ¿Cómo te llamas? ¿Quién es mi pareja? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alessandra, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hay reino. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hagan nada todavía, los que se han bautizado, quédense en su mismo lugar. En nombre del Señor. Dere, Adrián. Adrián, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adrián, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adrián, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tú eres la madre, Adrián o no. Dijo, Tiago, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pómalos tus brazos. Tu nombre ahí. Mateo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te bautizo en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Imposición de la vestidura blanca. Queridos niños, son ya nueva criatura y han sido revestidos de Cristo. La vestidura blanca es signo de su dignidad de cristianos. Con la ayuda de la palabra y el ejército de sus padres y padrinos, conservenlas en marcha hasta la vida eterna. Amén. Gracias. 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 En esta primera estación, queridos hermanos, vamos a rezar por toda esta comunidad de Pampa Blanca, encomendar a las autoridades y a todas y cada una de las familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no nos dejéis caer en la tentación. Amén.osh lord, amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estruyeni Ckeiten, ánimo 먹어 bleiben para unaencia. ¿Vamos?, Estruyen. Un, tres, cuatro. Bueno, buenos días, buenos días, o buenas tardes a todos nuestros seguidores que se conectan a esta transmisión en vivo de la Santa Procesión de San Juan. Señor Pascuas de Resurrección en este Día Central, domingo 31 de marzo del año 2004. Junto a los señores mayordomos, la señora María Quispe Palomino, junto a su esposo, el señor Antonio Soto Barón. Bien, comenzamos con la Santísima Procesión. Saludos para todos los devotos y peregrinos que están en camino y también ya llegaron a esta hermosa tierra. Saludos para todos los devotos y peregrinos que están en camino y también ya llegaron a esta hermosa tierra. Es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Queridos hermanos, no hay mayor alegría de haber recibido la bendición de la vida en nuestras familias. No hay mayor alegría de haber recibido, sino el amor de nuestros padres, el amor del esposo, el amor de la esposa y el amor de los abuelos. Por eso, en esta estación, recemos, rece, pidan cada uno de ustedes por sus familias, por los que más aman, por los que más necesitan. Dios te salve María, bienvenida de tu casa. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y ahora, a muerte. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a saludar para Fernando Caizabana, Clarissa Orihuela Márquez. Para también... Gracias a todos los seguidores, que nos acompañan en este maravilloso día. Y gracias por permitirnos llegar, Señor, una vez más, a esta tierra hermosa de Campa Blanca. El día de hoy, fieles, devotos, llegan de diferentes lugares, para rendir. Un saludo, un homenaje a esta gran diversidad patronal. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban sedando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. En esta penúltima estación encomendemos a Dios, queridos hermanos, en especial a todos nuestros hermanos que sufren. Tal vez alguno de ustedes tendrá algún familiar que esté enfermo, alguna preocupación muy delicada. Recen, piran, piramos juntos por todos los que sufren, por quienes estén en los hospitales, por los que viven solos y en el desamparo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina. Hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra. Padre nuestro, que estás en el desamparo. Padre nuestro, que estás en el desamparo. Gloria a Dios, ruego por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, a la iglesia, en los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dos, tres. Clarissa Orihuela Márquez. 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 Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Queridos hermanos, el camino a la felicidad es el camino más sencillo que existe El camino de la gratitud Agradecemos, hemos agradecido a Dios por esta tierra, por nuestras autoridades, por nuestra familia, por nuestras almas difuntas Hemos pedido por nuestros hermanos que sufren Y en esta estación también agradezcamos a María y a Antonio En toda su preocupación han hecho que sea posible esta festividad Es de justos y de sabios agradecer Vamos a agradecer también a Dios por todos los beneficios con los que fuimos bendecidos durante todo este tiempo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hagas del Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros preguntamos sobre nuestro pente No nos prejes para la detención Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, nuestros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! 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 Compartiendo con todo el Perú y el mundo esta gran festividad patronal desde Pampa Blanca en honor a señor Pascua de Resurrección y como baila Pampa Blanca ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Persi! ¡Rudy! ¡Eso, beso! ¡Ay, ay, ay! ¡Y vamos a bailar, a ver! ¡Ahora! ¡Y eso, beso! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Venga los aplausos fuerte, familia! ¡Fuerte, fuerte las palmas! Arriba Pampa Blanca, siempre arriba y así continuamos entonces en este segundo día de fiesta con toda la gente maravillosa de Pampa Blanca seguimos bailando, seguimos compartiendo con una de las grandes orquestas gracias a la super exclusiva Perú en esta hermosa fiesta patronal fiesta que tenemos que agradecer a los señores mayordomos ahí está la mamita María Quispe Palomino el señor Antonio Soto Barón salud, salud con la cervecita ahí está llegó la chelita para poder recepcionar a toda la gente linda que viene llegando de diferentes lugares ¡Ahora sí! me desvanecí ¡Uy! ¡Eso! ¿A qué volviste? ¡Ya no te necesito! me desvanecí ¡Eso! A que volviste mujer Yo ya no te necesito Gracias A la señora Iraida Morán E hijos de Quintina Y ya nos vamos Al gran alcurso general Que será ofrecido De esta plaza principal de Campa Blanca Ofrecido por los señores de mayordomo Antonio Soto Baroni Y María Cris de Palomino Cinco de la tarde Estamos iniciando con la gran presentación Que dulce encantadora De Cayacacha Donado por la querida Y la Macacha Y también se viene Una gran cruz de Campa Blanca Rudy Rudy Rodríguez del Perú Eso Ahí está Se viene también Mariflor Gómez Donado por la señorita Jocelyn Capcha Flores Y también se viene La presentación Artística Su esencia del amor Ahí está Sofía Carina Donado por el señor Marco Antonio Soto Quispe Ahí está Gracias a Marco Antonio Salud 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 saludo a la cervecita Arriba las chelas Arriba las chelas Ahí está Arriba la cerveza No vaya a ser que la gente nos diga No hay cerveza Pobrecitos Están de sed Aquí en Campa Blanca Nunca va a faltar agua Así o no Si falta agua Nos vamos a Opa Mayo A traer Ahí está Claro pues Eso Vamos a bailar Con mucha alegría Eso Vamos Rudy Eso Ahora Ahora pues Ahora Gozan la vida Pipen la vida Arriba 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 Vamos señor lojita Holquita Solís Y la Rodríguez ¡Uh! ¡Ahí! Gracias Freddy Cárdenas De la ciudad de Lima Ahora ¡Eso! ¡Eso! Yo voy a ver a Roberto Flores Guamane Pinto, Pinto y Esposa Para Jesús Punte Jonathan Flores Guamane Elvis Ávila Y también para Jesús Pinto En la ciudad de Lima ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Salud! 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 ¡Salucha! ¡Tobacheicuy! ¡Tobacheicuy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salud! 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 ¡Allá está! ¡Venga los aplausos por favor! Fuerte las palmas Fuerte las palmas Fuerte los aplausos aplausos, vamos a compartir y disfrutar, porque cuatro días al año, no hace daño si o no, ahí está muchos de ellos llegando por tan solo el día de hoy ya vienen sacando los pasajitos también para regresar a la ciudad de Liva, desde ya, gracias por estar presente en esta hermosa fiesta y saludos para todos los hijos residentes de esta hermosa tierra Pampa Blanca, el día de hoy en este segundo día de fiesta, y ahí está papá Antonio Antonio Soto Varón salud, salud, Tomacheico Tomacheico ahora eso vamos a ver ahora gozan la vida pipe en la vida así, así ay, ay, ay dale, dale, dale sigue, sigue, sigue y gozan la vida y gozan la vida vamos vamos Gaby pisa, pisa vamos a aplanar el piso ay, ay, ay eso dale, dale, dale y para todos los donadores y para todos los donadores los colaboradores con churrasco para Alex Gutiérrez y esposa Antonio Orellana y esposa Tomás Picharro Juancito Soto Varón y esposo para el señor José Acevedo Quispe y esposa ellos son los colaboradores con los churrascos y bueno, también colaboradores con todos Héctor Zorrilla Sonia Quispe y esposa Jessica Tambini Jesús Orellana Kevin Kisuruco y esposa ahí está Tacio Pichardo y esposa Juan Capcha esposa Albertina Guamán e hijas Leonicia de la Torre y esposo para Mili de la Torre y esposa Alejandro Carvajal Ana Romero Eduardo Choca y esposa Javier Pipa y esposa Johnny Guamán y esposa Silverio Ochano y esposa Decker Flores Sosimo Torres y esposa Pesar Ávila Jesús Gaspar Darío Guamán Alejandro Bendezun Adela Flores Julio Quispe Rodicio Soto Jorge Suárez Sabino Soto Varones Marco Chávez y esposa Edgar Capcha José Seguil Juan Torres Maribel Martínez Roy Cóndor Osores Sergio Caguana Contreras Víctor Malky Juan Félix Silvia Palomino Wilmer Palomino Edgar Cóncora Teodoro Soto Jessica Janto Luis Suárez Constantino Torres Alejandro Torres Santos Casco Manuel Fernández Rodrigo Sosnavar Cristina Yuque Juvenal Bernardo Edwin Chamorro Alberto Bariona Fili Fredo Barreto y esposa Ronald Peña Rodrigo Cabezas Esteban García Oscar Morami Gladys Javier Machagua Ciudad García completes committes 推